¡Hola, caminantes de YouTube! Vamos a seguir en un nuevo vídeo Y chicos, chicas, volvemos a GTA V Online Y esta vez como estáis viendo en 2.0 Que por cierto, si os gusta más en 2.0 Votad con un like y dejad un comentario Y me lo vais comentando Porque es muy posible que, bueno, dentro de poco Voy a gastarme un dinerico Y es muy posible que Bueno, tío, tío Hay cosas que odio, hay cosas que odio Y después está cuando me chocan Sabiendo que es por ahí abajo, ¿dónde vais todos, tío? Es que ¿dónde vais? Que si os gustan más los 2.0 Es muy posible que lleguen cosas en 2.0 Al canal Y estamos en un mapa que se llama Lift of 3, jugamos el 1, jugamos el 2 Y ahora jugando el 3 Tío, tío, pero que pesados sois, chaval Que tíos más chapas, tío Buscáis chapas en el diccionario Aparece esta gente, tío Pero madre mía, chaval, pero como podéis ser tan pesados Perir a la carrera y dejar de chocarme Que me vuelvo loco, que me vuelvo loco Vale, vamos a ver Vamos a intentar subir por aquí con cuidado Ahí estamos ¡Vamos! 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 ¡Uh! Vamos, le salto encima, le salto encima ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Walter? ¿Dónde vas? Que te enchufo Buena Buena, y yo también Yo también De pardillo voy detrás ¿Sabes? Madre mía, chaval ¿Pero qué pasa, tío? ¿Qué pasa aquí? Bueno, vale Vamos a ir por aquí ¡Eh! Tío, este mapa es una locura, tío ¿Pero por dónde quieres meterme ahora? Ah, vale Por aquí encima ¡Vamos! Perfecto, perfecto, perfecto En serio Me cuesta muchísimo Controlar el monster este ¿Sabes que es como súper extraño? Mira, ya viene a chocar, tío Tío, es más chapas, tío Tío, chapas Tú buscas chapa Y ahí aparecen ellos, tío Ahí aparecen ellos ¿Sabes? Vale Que no, que no me choquéis, tío Que ir a lo vuestro, tío Ir a pillar los puntos Y ya Dejar de chocarme Vamos, vamos Vamos, compañeros Vamos, compañeros Vamos, compañeros Hay que ser buena gente aquí Ser buena gente Vale Vale, ahora sí Hay que subir ¡Uf! ¡Uf! Se me fue, se me fue, se me fue Se me fue Con cuidado, con cuidado Con cuidado ¡Uf! Vamos ¡No! ¡No! Lo sabía ¡Uf! Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vamos, que no se te escape el coche Que no se te escape el coche Vamos Vamos, hay que intentar ir rectos ¡Uf! Vale, perfecto Porque hay que ir por aquí ¡Madre mía, reventando, chaval! ¡Madre mía! ¡Está loco! ¡Woo! ¡Woo! Que me, que me vuelvo loco En serio, eh ¡Vamos! ¡Vamos! No sé, pero me, no me gusta nada El control de, del monster ¡Ostras! Se me está cayendo un moco, tío Ahora Acercar el zumo ahí a la pantalla Cuando esté editando Y veré un moco, ¿sabes? Cayendo ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos, compañeros! ¡Y llegamos a la meta! ¡Claro! ¡Claro que sé! ¡Chicos, chicas! Cambio flash de ropa de repente ¿Sabes? Así porque me motive Nada, en realidad Es al día siguiente Porque grabé la otra carrera ayer Así que vamos a darle otra carrerica Que ayer no había gente Y hoy vamos a darle uno contra uno En un mapa Que tiene muy, muy buena pinta Así que, compañeros ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué buena la salida, Bray! No, y el lag que lleva el compañero ¡Madre mía, papito! ¡Madre mía! Con el lag que lleva ¡Ah! ¡Ah! Muy guapo, muy guapo ¡Mola, bola, bola! Bueno, pero él también está por aquí ¡No pasa nada! Vale Tienen pinta Bueno, tiene pinta Busqué el mapa Y es un mapa así, tipo Vale Parkour iba a decir Y sí, ya se confirma Se confirma Que las caídas Están siendo un poquito extrañas ¡Ay, no, era por ahí! ¡Ah! ¡Vale! ¡Uh! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Mima, tío! Estoy rarísimo, en serio O sea, si ponía allí una flecha Como que era por allí No entiendo por qué De repente ya no ¿Sabes? Es como ¡What! ¿Qué? ¡Wow! ¡Madre mía, chaval! Que me caigo en el borde, tío Que caigo en el borde Profesionalmente, loco ¡Ah! ¡Ja! ¡Ah! Vale, que puedo pillarlo Por aquí abajo Pues muy bien ¡Muy bien! Muy, pero que muy bien ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Ves? Hay cosas que no entiendo, tío ¿Por qué es por aquí Si por allí había como Unas cosas puestas? O sea ¿Es porque voy a ir ahora Después o algo así? O sea, no entiendo A ver Uno se fue ¿Pero cómo se ha ido? Si me sigue poniendo Posición 1 de 2 Ah, vale Que uno se unió seguramente Vale, vale Ah, ahora sí que es por aquí, ¿no? ¡Madre mía! ¡Madre mía, loco! ¡Madre mía! La carrera más rara Que jugué en mi vida, tío Bueno, 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 bueno Vale Eh, pero tiene buena pinta, eh ¡Mi madre! ¡Ah, tío! Vale, vale, vale Perfecto, perfecto El otro está ahí parado No sé qué está haciendo realmente Vale, es por aquí Me pone las flechas por aquí Esto es más raro que vamos Esto es más raro Ah, vale, vale Por aquí ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos! Y ahora Eh, por encima del seto seguramente Sí, sí, me la juego No, no, no hacía falta Pero me la juego ¡Me la juego! ¡Me la juego por encima del seto! Uf, y ahora por dentro del autobús este Sí, ¿no? ¡Ah! ¡Oh, vaya! Bueno, pues nada Continuamos Y ahora, pues Hay que volver hacia atrás O algo O sea, por aquí Por aquí ¡Ah, por aquí! ¡Mima, tío! ¡Qué extraño! ¡Qué extraño! ¡En serio! ¡Eeeh! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Eh, pero qué guapo, eh! Muy, pero que muy guapo, tío Me mola, me mola, me mola ¡Vamos, compañeros! Vamos, tiene pinta de que vamos a pasar A la segunda vuelta En breves ¡Ah, pues aún no! Aún no, es largo, es largo ¡Ole, ole! ¡Madre mía! ¡Cómo me la juego! ¡Cómo me la juego! ¡Qué manera de jugar! ¡Me la ha hecho! ¡Uh! ¡Qué guapo, tío! Muy guapo esto Me está molando un montón Este mapa ¡Vale! ¡Puf! ¡Vamos! ¡Vamos! No me lo puedo creer ¡No me lo puedo creer, tío! ¿Pero qué tipo de broma es esta? ¿Cómo me puede caer ahí? ¡Vale! ¡Frena! ¡Frena, loco! ¡Vale, vamos, 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 vamos! Está motoando un montón, eh Se llama Nemesis Y es, vamos, una absoluta locura, tío Tiene una aceleración alucinante ¡Vale! Vamos por este lado Me hace gracia porque te pone hasta las flechas Por donde tienes que ir y todo, ¿sabes? Vale, pero ahora es por fuera Sí, 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 sí Sí, 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 sí Vamos, compañeros Vamos, compañeros Este... Vale, ahora sí Ahora sí llegamos a la siguiente vuelta ¡Uh! Vamos allá Ahora ya nos conocemos el mapa Y esto lo hacemos ahora Como coser y cantar, ¿sabes? Nunca, nunca se fue ¡Uh! Segunda vez que me muero En el mismo sitio En la misma palmera Le iba a llamar árbol Pero creo que es una palmera Si no me equivoco O sea, no me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, ¿sabes? La segunda vez que hago lo mismo, tío Pero qué pa... ¿Entendáis algo? Yo no O sea, porque cuando se... ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Madre mía! Y se pega un golpe Pero la verdad lo entra ahí, chaval ¿Qué pasa con esos saltos, tío? Yo en serio Hay muchas cosas que a veces no entiendo No entiendo O sea, lo intento Pero no Es imposible Es imposible Digo, ¿cómo puede ser que te pegues un golpe Y un salto al tropezar así Tan, tan extraño? Es como... Tío Ser muy raro Vale, pues ahora sí Ya vamos por aquí Vamos a hacerlo ahora perfectamente ¡Wee, wee, wee, wee! ¡Wee, backflip! No, este motivo es break No hay altura Vale, ahora sí, ahora sí Ahora sí, compañeros Ahí ¿Por qué no pasar por un lado y tal normal? En vez de romper la farola Pues no sé Yo soy así Soy un loco, ¿sabéis? Soy un loco Quería romper la farola Y venga, me la juego No voy a tropezar otra vez con la misma palmera, ¿vale? Dos veces seguidas ya no O sea, dos sí Porque ya lo hice Bueno Pero tres no ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Durísimo, eh! Está siendo durísimo esta carrera, tío O sea, yo no entiendo nada, chaval No entiendo nada, tío ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Pero qué alas, tío! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía, compañero! O sea, cuéntale esto a alguien que no te lo cree Cuéntale esto a alguien que no te lo cree ni de broma ¡Ah! ¡Vaya! ¡Vaya! Fíjate Fíjate tú, qué curioso, hombre Muy gracioso Muy gracioso tú ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, otro compañero sigue por ahí Pero está como medio apalancado, ¿eh? No lo veo yo con mucha intención de venir a pillarme ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Madre mía! Eh, pero está muy guapa la carrera, ¿eh? Tienen cosas muy raras O sea, no la carrera en sí O sea, que se están muriendo por tonterías completamente Pero la carrera está muy guapa ¡Vamos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ara, ara, 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 ara! ¡Uh! ¡Oh! Vale, esta caída sí que fue un poquito más normal ya Quiero hacer el doble salto A ver si me sale, tío Es decir, saltar aquí Y ya pillar para el otro No, vale, está muy torcido Está muy torcido ¡Oh! Eh, pero el toque ese de farola ¿Qué? ¿No estabais pensado también que podía Tocarle ahí y saltar ya al siguiente Con ese torcimiento Con esa torcida que hice? ¡Qué ojo, eh! Anduvo cerca, anduvo cerca Vale, pues compañeros ¡Vamos a llegar! ¡De McFlip a la meta! ¡Uh! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Y a ver el compañero dónde está Vale, está por aquí Así que chicos, chicas Vamos a ir dejando por aquí El vídeo de hoy de GTA V Online Dejenme aquí en comentarios Si os gusta más el 2.0 Y puntuádlo con un like Y así pues haré más 2.0 Y haremos cosas mucho más divertidas Que la verdad es que me mola un montón Así que chicos, chicas Ya sabéis Si os gustó el vídeo Os lo paséis bien Y fui capaz de sacaros una pequeña Bella sonrisa Like y favoritos Que ayuda Mucho, no Muchísimo Y un saludo Nos vemos Pequeños Trolls